Yo soy Pedro Ruiz, ingeniero agrónomo y trabajo en el INTA de Río Tercero y vivo en un lugar asqueroso, no vayan a la portería. Santa Rosa de Calamuchita no tiene paisaje. Vamos a hablar de varias cosas, de manejo, de herramientas y de alimentación. Yo no voy a hablar de nutrición animal. Eso se lo dejo a los científicos. A mí no están trabajando con eso. Lo que yo voy a hablar hoy es qué cosas tenemos a mano, cómo podemos ir armando un alimento balanceado, cómo podemos ir armando algunas cosas en los sistemas para que cumplan con los requisitos necesarios por la genética que nos está pidiendo. Es decir, la genética que nosotros compramos, que nos dan en la casa de la Rúa y la Negraíta y el Camperos, tiene un potencial genético. Y nosotros tenemos que tratar como productores, así sea familiar con seis gallinas, ya vamos a ver algunas cosas, o productores para salir a la venta, sacarle el máximo provecho a la venta, porque si no estamos en la superficie independiente. Es decir, cómo voy a armar yo un sistema y cómo lo voy a programar de acuerdo al año. Ya vamos a ver cómo funcionan los años y a partir de ahí diseñar el sistema. Cómo lo voy a hacer por un sistema. ¿Sí? Por ahí voy a nombrar a alguno que no le guste superponer la gallina, yo le voy a decir algunas detalles que pueden llegar a ocurrir, pero como es producción, yo hablo siempre de la palabra riesgos. Es decir, siempre corremos riesgos. Fíjense que si estaban hablando de gripe aviar o de la enfermedad zoonótica, también corremos riesgos de enfermarnos nosotros por un mal manejo o por no llevar el sistema como lo hemos programado. Entonces, por ahí, justamente el hecho de haberle dado una alimentación a esa genética que no cumplía con los requisitos, se debilitó y se pudo enfermar. Y yo corrí el riesgo por no darle de comer lo que correspondía en ese momento. Usted estaba hablando hace rato de que los pavitos no crecían. ¿Sí? Es decir, uno de los detalles que nosotros siempre ponemos, digamos, como factor de la producción es descapacitación del almacenador. Es decir, aprender a hacer lo que queremos hacer. Una vez que sabemos cómo funciona, listo, largamos. Largar antes puede llegar a pasar que los pavitos no crecieron. ¿Sí? ¿Faltó información? ¿Qué faltó? No sé. Pero se entiende lo que está diciendo. Es decir, y eso se traduce en una pérdida económica, que es lo que yo quiero en la inversión recuperar. Bueno, ese juego lo vamos a ir trabajando y a partir de ahora, el que pregunta, lo bajo. Perdón que no sé acá dónde comenzar de nuevo la grabación. No, no está grabando porque lo había pausado yo hoy. No sé si acá. No, eso es pausar compartición. No, no, no. Porque figura. No, pero no está, no está grabando. ¿Viviana? Sí. Sí, está grabando. ¿Está grabando? Sí, arriba. Ah, perfecto. No, pensé que no estaba grabando porque no me aparece acá el botoncito rojo como que está tomando. No, no, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Entonces, vamos a pasar. Sí, esperamos un segundito, que pongo acá presentación. Entonces, cuando empezamos a producir, tenemos que ver, si bien en una capacitación de variables, lo que hacemos es... No, esperamos, ya voy. ¿Con quién estamos grabando? Y a partir de ahí, por ejemplo, que Zulma hablaba del hueso medular. Bueno, no, no, no. Si el hueso medular, en una etapa de la gallina, que está entre las 15 y las 18 semanas, es importantísimo, porque es el momento donde hacemos una receta de la noche, para que empiecen bien, sobre todo, en la semana 24, en la semana 36, 40, es el pico de póstuga. Y si nosotros tenemos una buena reserva de calcio dentro de esa estructura que tienen los huesos cercanos al sistema reproductor, yo voy a tener la herramienta. Todo eso es un juego que nosotros, por suerte, lo hemos aprendido. Entonces, ese juego, saber con quién estamos tratando, cómo se comporta durante el año, y es más, yo les voy a ir dando algunos detalles que tenemos en Córdoba, pero con el celular vamos a tener un par de aplicaciones para también, porque van a estar desde el año. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la naturaleza no permite que un ave de corrales, en este caso, o otros animales, no nacen con el tibio, ¿ok? Entonces, en base a esto, yo ya sé que tengo que hacer cosas para que ver cómo trabajar con esas gallinas, las zonas, y cómo vamos a trabajar en esas treta y en esos engaños que nosotros necesitamos hacer de la gallina para que cañarlas y que pongan huevos, ni bien lo que es. Es lo que nosotros queremos. Esto es lo que nosotros conocemos desde el año. El 21 de marzo, con el otoño, el 21 de julio es el día más corto del año, coincide con el solificio de invierno, el 21 de septiembre es el día de la primavera, los estudiantes lo saben bien, y es el equinoccio de primavera, y después tenemos el solificio de verano, el 21 de diciembre. Eso es lo que está en los kilitos. Y otra cosa que estamos viviendo, que son cosas que son regulares a lo largo de la vida del planeta, y nosotros incluidos dentro del planeta. ¿Una más? ¿Qué es lo que pasa? Yo de las 14 horas, 50 minutos, casi 15 minutos, perdón, 15 horas de sol natural, el sol directo de luz solar, que tenemos el 21 de diciembre, y tenemos 9 horas. Pero, 9 horas de luz solar, el 21 de diciembre. Así se comporta el año en Córdoba. Ustedes están al sur, 5 grados más abajo. Entonces el sol se comporta directamente en Córdoba. Ustedes van a ver, por buscar, cómo es la duración del día a lo largo del año, y a partir de ahí van a ver cómo van a jugar con el uso. Lo que usted tiene marcado ahí es la época de mejor producción de alimento, que es la zona mía, que es fines de noviembre, diciembre, hasta enero, que tome el máximo crecimiento de las plantas. Después florecen, sacan frutos, y otra serie de cosas que podemos hablar de después de un rato, qué es lo que pasa con los frutos en el suelo y las aves, y por qué engordan y por qué puede pasar el invierno. Pero, lo que vamos a ver es que nosotros tenemos que reproducir la naturaleza en estos meses, pero se la tenemos que trasladar a todo el mundo. Hacerle bien a la casa, porque me da la comida, porque me da la ayuda con mi hijo. ¿Qué es lo que decís? ¿Está? Una. Volvemos a lo que ya han visto tres veces. Luz natural, pero yo necesito para producir todo el año, Entonces, ¿qué hago? A la luz natural, en realidad, no. ¿Cuánto? Estamos hablando entre 14 y 16 horas. ¿Está listo? Nosotros podemos hacer 15. ¿Qué artificio tenemos? Vamos a tener que buscar un sistema para que nos garantice que el día es continuo. No tiene que haber un corte. Si ustedes, el sol se puso y después prenden la luz, la cantidad genera dos inmediatos. Yo le di las 15 horas, pero se la di en dos veces. Genera y hace un corte de córmula. Y no hace la secuencia de 8 huevos, 7 huevos o 6 huevos, como decía Azul. Entonces, ¿cómo hace? Con un reloj. O tenemos algunas cosas como esto. Cuando no tenemos luz eléctrica, aparece la magia. Entonces, en las escuelas aerotécnicas, los chicos pueden llegar a adquirir esto, no es barato, pero por lo menos, una vez a 4 horas de luz. Entonces, que no es una época del año, ¿qué hacen los chicos? Esto se recarga después. Entonces, si no hay luz, no tenemos páginas solares, no podemos armar todo un sistema de luz artificial, existe esto o existen los paroles de la terapia. Entonces, hay cosas que están en el mercado hoy que podemos usar para hacer esto. Una más. ¿Cómo jugamos? Y volvemos a lo que yo les mostré a los chicos. Tenemos algunas aplicaciones que son gratis por cliente. Aquí tenemos un calendario que, según yo ayer lo puse para también, aquí, ¿estás? Bien. Hay otro artífice que se llama peón. Bueno, lo perdí. ¿Dónde dice? ¿A qué vez hay un beso? 5 y 32. Bien, ¿qué se va a poner? La jugada es 54. Perdón. La jugada es control. La jugada es la jugada. Está. En el estado. Yo puse a la jugada. O sea que hoy, tenemos una duración del día de 4 a 4. 14 horas, 22 minutos. Quiere decir que, si yo tengo acá 14 horas, ¿cómo? 22 minutos. 22 minutos, cuando está falta, ¿no? 40 minutos. Entonces, antes de que se pongan solos, tengo que agregar algo, así corte. Una hora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy viene 2. ¿1? ¿ Quienes más? 11 años. ¿Verdad? No tienen algo. O en la egyes, pasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasamat. ¿Se entiende? Es decir, que entre la inclinación del planeta y la ropa solar de todo el sol, por variación, por ejemplo, en Ecuador, teníamos once horas y media, doce horas y media. Hice la referencia con aria, y entonces se levanta a las seis de la mañana, y a las seis de la tarde, en el primer caso, se levanta y sale a merendarla. Entonces, ese tipo de cosas, tenés que ver si el planeta es totalmente diferente, aquí la actitud está, y si no tienen ese, si bien es gratis, lo pueden bajar, se van directamente al de tiempo. El de tiempo, que todos los solos lo tienen, y ustedes ponen acá, y les da, ¿a qué hora sale eso? Con eso, ¿qué van a hacer? Bueno, eso es para otro de las cosas que tengo en el encuentro, ya lo digo, suma, el huevo de la cadena es su hijo, no, primero, no lo voy a poner porque... No lo voy a poner porque... Lo vamos a decir, lo voy a hacer, lo voy a poner un rincón, o ella es para elegir dos. Y la otra, que nos vamos al tema de alimentación, dice, si la gallina interna no tiene todo lo necesario para que la cadena azúcar, no ponen huevo. Porque si no ponen huevo para que la cadena medio poco. Por lo tanto, yo tengo que darle los nutrientes necesarios para que ella, vía sangre, los ponga en el huevo, ya no tendrá que poner el huevo, y seguir poniendo cosas o crecido madre tu hija o todo o nada no pueden hacer medio por lo tanto hasta la caja es importante porque la iba a sacar el cabezo para el hueso el huevo es una maravilla viéndolo por ahí una decía sí porque la gallina nos regala los huevos entonces vamos a volvemos a lo de hacer yo voy a fabricar un alimento que cumpla con todo lo necesario que cubra todos los requisitos que una gallina adulta necesita eso se llama balance balanceado no significa ir a cobrar balanceado significa alimento equilibrado para la etapa que está transcurriendo ¿sí? ¿una más? eso es lo que pasa en la producción industrial y lo vamos a ver en la comparación con el agrocrático es lo que sucede en la vida de una gallina nace crece tiene su su etapa de postura como la industria se rige en vía económico hace un replumen vuelve su segunda fase o de la segunda etapa o su etapa de la postura hasta que el contador dice que está pagando en el momento el contador dice que está pagando puede ser 100 semanas puede ser 104 105 ¿por qué se hace hasta 105? porque a veces esas últimas semanas coinciden con navidad no me voy a pedir entonces si yo tengo mi gallina que ya está vieja pero el peso del huevo ya vamos a qué pasa con el peso del huevo y el peso y el huevo lo justifica yo le explico un poquito más así todo seis meses antes yo ya tengo que estar por lo menos el número que quiera tener la gallina está por el santo casi va a ser sanitar de un viernes siempre me estoy todo pero yo ya tengo fecha de entrega de la gallina que tiene que entrar allí dentro de esas dos etapas tenemos como pequeñas subetapas pero son de alimentación solamente es el alimento que le corresponde a cada etapa que está transcurriendo la vida la cría tiene una serie de cosas ya vamos a ver cómo fabricarlo recría repostura es importante por la reserva de calcio pico de postura fase 1 fase 2 y después en el segundo ciclo no hago pico de postura porque tiene mucha proteína y la gallina fisiológicamente no me responde devorriéndome el precio que yo pago con la proteína es la más rara a la semana a la semana 18 empieza con el huevo semana 24 pico de postura y a la semana 100 103 104 el año el año tiene 52 semanas por lo menos tiene 2 años 18 de postura y 6 y 7 pues no ¿está bien? sí una más si bien esta curva la roja es un dibujo nada más pero a lo que vamos es la comparación de los dos sistemas el sistema que es el azul donde tiene una serie de manejos y el rojo es el sistema que estamos manejando nosotros con calcina piso por una cuestión no podemos hacer el reclumo porque la gallina le está a piso cílico entonces yo no puedo hacer un corte no puedo hacer un estrés para que la gallina involucione el sistema reproductor tire la pluma saque todo nuevo vuelva a desarrollar a recuperar el sistema reproductor y vuelve a hacer un ciclo como no lo podemos hacer salvo que lo hagamos hormonalmente cuando va a encontrar con nosotros el sistema natural posible entonces lo que hacemos es decir bueno las aguantamos hasta que los números pueden ser que duden 100 semanas puede ser que duden 70 semanas puede ser que duden 80 semanas ¿quién me va a decir eso? que yo en todo el dinero que gasto lo recupero si yo recupero menos ese día es un problema si yo ya gano menos de lo que se gasta ya me va a hacer una semana volvemos a lo mismo no es esto no es alimentación de la familia que se gasta esto es el producto de salir en el campo ¿está? muy bien ¿cuántos días se van? 6 semanas 6 semanas es la industria y si vos lo puedes lograr antes me corto porque normalmente dura 6 semanas se corta la luz justamente para la actividad se reduce la alimentación no se le corte el agua antes era muy drástica la luz ¿algo había escuchado por eso? sí se gasta un tesoro ahora por el tema justamente de dieta la normal estamos peleando y están haciendo caso el agua no se le corta se le da mucho más calcio se le reduce la proteína a 2 o 3 por ciento la dieta la alimentación y se le corta el agua antes se le cortaba la comida la comida se esperaba que me volviera el rey de los cinco de la caliente y así ahí empezando ¿no? así bueno ahora la boca la boca es una sola recuperar calidad recuperar calidad de la clara ¿sí? el agua el fuego ya lo va a ver pero vamos a ver mientras más vieja se pone la gallina el sistema de la lumina y de la proteína cuando va formándose la clara no queda tan grueso las proteínas se puede ir y eso hace que pierda la calidad del huevo vamos a ver un restaurante va a comprar siempre huevo calidad una semana después lo toma de 7 porque ellos hacen huevito si a vos te van a hacer un huevo frito y se les manda a la sartén y chao lo pierde o lo hace para otra comida pero el huevo frito tiene que quedar clavado en la sartén y eso es también por el entretejido que hace la red de proteínas ¿no? entonces cuando la gallina se está poniendo vieja está perdiendo ese ente entonces sale el huevo más guache con la red roma recupera la parte lo hace lo hace por eso antes se llamaba el botón y volvete un par una más dos más un poco más bueno ahí está miren lo que hacen las naturales lo que están mirando es sin nada no sé qué hice ahí no vas a ver nada fíjense qué pasa estamos la gallina que está lista para para tener sus hijos empieza a poner huevos en la naturaleza muchas gallinas ponen el mismo nido una gallina y saca todos los pollitos nacen al nido ya vamos a ver porque es cierto porque porque es la patín coágil que hoy no vamos a ver una vez que tiene su primera camada hasta que los pollitos no se liberan o ella no lo libera no vuelve a poner huevo la gallina cuide su pollito porque ya sale esa camada vuelve a poner huevo en otros nidos no siempre en el mismo su segunda camada de hijos se acabó que hace acá en esta etapa hay muchos frutos en el suelo muchas semillas entonces come 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 como no pone huevo come 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 engorda pasa todo el invierno sin poner huevo gastando esa grasa que estuvo acumulando mejora el tiempo se alargan los días mueve el suelo ¿está bien? esto es la etapa donde involuciona el sistema reproductor cambia las plumas para pasar el invierno a oligar entonces todo esto se lo hace la industria en San José por eso se explica eso estaría el otoño natural y la industria lo hace los grandes bueno ¿cómo sucede en los lugares donde hay más exposición solar? a ver la cabina son no, pero no desde ahí desde la isla de Cabo al norte y ahí es una nave que vuela hace líos en las barras la el galus 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 y después que el ser humano la doméstica la baja ya es aquí la vanquiva el galus el vanquiva que es ese chillón que es ese chillón en la evolución en la parte antrópica que fue a China a India y a Java a todos los países sociales a la Argentina entra para ver todo el proceso que entra toda la parte de India muchísimas razas niñas va por los fenicios y después entra en América y en Polonia la otra riga de Caballina que llega a la América llega por el Pacino son las ricas un poco más las ricas que en realidad están desde la Araucanía digamos en la Patagonia hasta Colombia y entra ahí por los polinesios de hecho hay en el centro Brasil de la Amazon una población polinesia se saltó por el ADN mitocondrial se detectó que son de origina de la Polonia entonces dicen que economía o no eso fue europeiza pero ya tenemos los mismos que no por arriba y son polonia así es claro le dicen primero porque hay una comparación con una raza humana pero hay que ver cuál es el origen de la raza esa quién te dio de identidad a ese gallito chiquito que te pone puede ser un cérvido puede ser una serie de raza a otra no no por donde vos tenés muchas pollitas razas felicidades pero sí podría ser primero por ejemplo las japonesas las C2 son chiquititas excelentes son un jugador de patas son agentes ¿no? 335 pero no son primeras te dicen japoneses pero si ustedes quieren sacar poquito traen 3 o 5 gallinas se entiende un poco lo que era el otoño porque ese otoño pasa a ser largo nosotros lo hacemos chiquito una más bueno volvete una más bueno ¿qué sucede? esa línea roja en realidad es mucho más alta yo la hice a propósito para que vean que hay una declina la postura porque el lote estamos hablando de lote estamos hablando de una galina sola estamos hablando del lote las galinas van a empezar entonces se van distanciando las cosas por lo que están los ojos bien ahora sí pasamos esta si bien es una foto robada de internet porque las las galinas negras miran tanto con alguna otra cosa pero es para decir una presentación de cuál es el animal que estamos trabajando bien vamos a un poco lo tenía hace una esta mañana cuando dijo lo de la luz siempre nos vamos a ver qué ofrece qué información tiene la empresa que yo le estoy comprando si usted compra los hotline la empresa le dice que ese es el potencial a partir de ahí van a ser para comparar pero tenemos que ir viendo algunas cosas peso corporal fíjense una gallina de postura tiene un gasto basado de la piel mucho más bajo que una por lo tanto si yo quiero que poca huevo aquí voy a tener una gallina de este tamaño un poca gallina eso es lo que hace la genética o los genetistas y los hotline es decir por eso el sumo hasta la mañana decía carne cada vez más carne cada vez más huevo ya juntarlo sería cómplico porque no vamos a calmar pero esta empresa dice bueno listo el peso corporal el peso del huevo una más es el peso corporal que tenemos desde que nace obviamente con 45 49 gramos 50 gramos y tienen que morir con 1 kilo 300 1 kilo 400 1 kilo 700 la gallina negra muere con 2 por eso se está buscando la gallina más caerá lo hace en mi casa por lo menos yo tenía un gano pero yo cae ¿te lo peso eso caerá si una 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 tamaño del huevo primer huevo primera camada primera semana de huevo 30 40 gramos a medida que las gallinas van dejeciendo puede llegar a poner el huevo de más 7 quiere decir que la gallina más vieja del huevo sigue creciendo de más lo que hace que si si pone menos huevo de lo más grande la suma va a ser lo mismo que entonces nosotros estamos trabajando a nivel de industria también cuántos kilos de huevo y no cuántas docinas de huevo porque vamos a hacer una fábrica de galletas ¿sí? hablábamos no tiene su receta que tiene que salir siempre igual entonces bueno tantos kilos de agua tanto de azúcar tantos kilos de huevo de huevo de cifra trabajo si ellos ponen docinas los grandes de los chicos tiene que mantener la receta para que vos siempre pongas con confianza las mismas galletas ¿entiendes? entonces se trabaja con kilos por lo tanto ya vamos a ver un par de cálculos y ¿cuántos kilos de alimento versus kilos de huevo? entonces yo digo cosas que se llaman el índice de montar y hay dos cosas a veces lo voy a tener cuántos kilos y el precio de esos por lo tanto es un esciende a mí para darle el peso estimulado a la docena de huevo ¿entiendes? ¿por qué? ¿cuánto vale la docena de huevo de cambio? y dice perfecto si la calcina no le puso huevo en el hirio no le puso por eso por eso la gente está aquí el trabajo porque la cuidado que la seguro acá me dice que se pierde la voz que estás muy lejos Pedro que vengas más acá más para acá y no sé si no resumba mucho por eso no se bueno el tema es a medida que la calcina se pone huevo más grande de hecho muchas veces las calcinas blancas terminan poniendo huevo de ochenta y ochenta y cinco y hacen como pequeños maples de seis huevos de treinta es un huevo de muy buena presentación pero bueno siga una más que tenemos que ver como para ver los resultados como nos está haciendo la producción no podemos tener una mortandad o cúmula mayor al que es posible quiere decir que si tenemos diez once doce quince por ciento de mortandad es decir empecé con cien y terminé con cien y cinco ahora si yo empecé con cien y terminé con sesenta algo pasó en el medio bien pues manejo y cuento que falleta eso pasa bien una más de hecho una de las cosas que está sucediendo en en las producciones agroecológicas y de jardinas a campo chimango caracho hay la mora peso hay una variedad de cosas empezamos con cien y hay algo que sucede que no lleguemos a ese impósito esperado, que lo que me está diciendo la empresa que está vendiendo la galleta bien Zuna le dijo es que ya es la invitación es decir, ella le dijo la la que se te le da la permanencia o la actuación está existente está existente mientras más en el tiempo tengamos ese porcentaje de producción ¿me entiendes? quiere decir que estoy haciendo bien las cosas si nosotros tenemos algún problema de salud de las gallinas se hace un escalón y no se recupera el porcentaje de producción que teníamos antes porque ha habido daño cuando nunca puede si hay enfermedad si un corte de agua puede decir el porcentaje de traemos pero si una enfermedad no entonces también hay que tener cuidado con todo lo que era el plan sanitario y el plan de vacunación rey darle la defensa suficiente para que no se me enferme y esa persistencia sea lo más de la traducción una más eso coincide con un término que nosotros le llamamos un pico de postura el porcentaje más alto una más que es una flecha de vida donde corresponde esa etapa de la vida con un alimento específico que justamente ya no es que importa entonces cuando nosotros vayamos a darle o a diseñarle el alimento o sirve el alimento para darse tiene que cumplir con los requerimientos que tiene la calcina en esa etapa de su vida ¿no? se están haciendo viejas pase uno tienen menos proteína un poquito más bastante más de calcio porque hay hay una cuestión hormonal que están manejando peor si queremos decirlo el manejo del calcio literalmente porque la hormonal y entonces tenemos que darle más calcio al alimento y el exigen paseos peor todavía más calcio ¿sí? pero como la gallina ya sabemos que está poniendo menos podemos disminuirle un punto un medio de proteína que es lo claro y hacer un alimento más rápido ¿sí? entonces yo como está poniendo menos le puedo dar un alimento un poco más rápido porque no estoy pagando la proteína le estoy dando más calcio y puedo seguir con el negocio en calcio ¿no? esto es cuando este ya vamos a tratar de pasar una inscripción acá ¿cuáles más? esa es una curva real de calcina negra hola ¿es acá o es tuyo? su nombre no usted se roba lo que pasa que usted también es que no se hagan nosotros lo apretamos se apretan se sabe eso está ahí esa curva de postura que nos te dio una con la niña toda la niña es invernad cada punto de eso cada rombito que corresponde a una semana el cárculo lo de una semana quiere decir que ahí tiene cien datos ¿sí? menos tiene menos porque empieza por la la parte de gría obviamente huevos cien bien bueno ahora nos vamos a meter en lo bien producción en campo en lo bien que nos van los medios ya primer año hace mucho a los seis meses la gente cheque que lindo huevo sí la gente está haciendo bien entonces ¿qué hacemos? metemos requerimientos de alimento pico de postura pero el plantel que ya viene marchando que está en fase 1 y yo estoy metiendo gallina nueva que van a tener pico de postura de alimento de todo no puedo decir pero no es en el mismo lado no es en el mismo lado ¿sabes lo que hacen? gallina vieja siempre siento gallina del segundo precito ¿no? ¿sabes? ya que me cubren al negocio de todo gallina con precito ¿caje así precito? primera cámara gallina con precito ¿de otra cámara? gallina con precito ¿no? todo tengo potencial genético que estoy desperdiciando pero también al último al último al primer plantel que son gallinas viejas es que regalo con una gallina que está muy grande y pasa por eso lo que pasa a mi gallina que está lo único lo único que tiene es que mantiene la cantidad de huevos que sale en el mercado es constante cuando la gallina se está poniendo vieja la otra también entonces tiene huevo grande huevo chico con una cara crisada por comer ya no se ya vemos que el porcentaje de costura tiene bajando el conjunto de cuatro de cinco ya esa la que no tiene crecimiento con la que cada no 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 ese ese es bonito porque no no es la pena que todo es importante repetilo no venite de este lado por favor bien se entiende como como funciona cuando uno se entusiasma con cien gallinas y después quiere poner cien más y después quiero poner cien más bueno qué pasa entonces como también se están poniendo viejas están debilitadas en su sistema inmune y empezamos a correr peligro de introducir una enfermedad todo entonces volvemos a lo mismo de hace rato programemos bien veamos qué estudio de mercado tenemos cuántos huevos me está pidiendo el pueblo o dos pueblos donde yo voy a abastecer decir bueno tengo que hacer una inversión de tanto si no me alcanza pedir un crédito llámalo pariente y le digo che necesito un socio por seis meses y después te devuelvo la plata pero hacer esto es correr riesgo volvemos a lo mismo de recién corremos riesgo de que se nos enfermen las viejas y nos contagien las nueve bien después vamos a ver ahora qué podemos hacer bueno buscar información en internet a veces falta por ejemplo en semana de 11 a 18 dicen que calcio es 1% que es lo que estamos hablando nosotros de lo que sería en edad prepostura por lo tanto en vez de 1 tengo que darle 2,4% de calcio para que haga la reserva de calcio y empieza a poner un juego con calcana linda entonces guarda con internet porque a veces creemos que es porque es la primera que vemos porque es bonito una tabla linda y tiene números falados entonces busquen información y a partir de ahí toman las decisiones bien sigamos uno más hasta yo puedo pasar ahora te quedas acá así vas pasando vamos a hablar de alimento lo que ustedes están viendo pero con el cosito este se va hasta la esquina más o menos esto es para humanos de hecho esto es del colegio de nutricionistas de Argentina me vas a retar pero no esto es el colegio de nutricionistas de Argentina donde dice que para una dieta de humanos tenemos un 46% de insumos para humanos yo no corro con esto ya de hecho mi hija me dijo papá no diga que son mis padres porque necesita trabajo nutricionista de ella entonces esto que es proveedora fibra vitaminas azúcar y otra serie de de conmigo vitaminos de entonces de distintos orígenes o quizás entre las azúcar o las azúcar etcétera después tenemos otros más en segundo lugar energía tercer lugar algunas proteínas que tenemos en leche y caseína y otras cosas más y después fíjense en muy poco para humanos con muy poco porcentaje cargos aceites y dulces muy poco y nada o menos sal con mucha cantidad de hipertensión y mucha actividad física lo cual yo no estoy hablando centrar el agua ¿sí? es decir todo eso tanto en la producción como en la industrialización como en el consumo de agua fresca esa en todo el proceso que interviene el agua si a alguien le gusta la cerveza y Mauro vos sos uno por cada litro de cerveza que se consume se han gastado nueve litros de agua ¿sí? es decir no es que esté en contra de no tomar cerveza que usted de hecho no paga cerveza pero vamos a ver el agua es importante cuando vamos a la alimentación es decir el agua tiene la misma importancia que todos los ovos ¿por qué los cólogos? constructores rojos ¿sí? el color de la carne entonces cuando nosotros estamos hablando con un grupo de personas que que a muchos nos han tocado trabajar que son analfabetas y bueno es muy importante para que quieran para que nos entiendan es lo que queremos más decir la proteína nosotros la conseguimos básicamente la vemos muy fácil que la carne es un color tíneco pero tenemos otro origen que es el vegetal las legumbres ¿sí? entonces ¿por qué constructores? porque todas las células que se nos mueren tienen que ser reemplazadas si no nos quedamos sin mucos entonces ¿por qué las reemplazamos? porque las alimentamos ¿visto? si yo consumo legumbres o carne o huevo yo voy a poder leche también yo voy a poder sacar la proteína necesaria para reemplazar las células que se están y si un chico que está creciendo para formar su cuerpo tan sencillo ya tenemos el huevo ahora lo queremos mover también necesitamos energía sin energía no nos movemos ¿por qué es blanco? por la harina la harina hace pan los tallarines etcétera ¿qué color tiene blanco? entonces es fácil cuando hablamos de energía es decir colores blancos voy categorizando a los insumos de acuerdo a su color yo ya sé dónde voy a balancear una dieta dónde voy a hacer el dieta y los verdes reguladores vitaminas y minerales necesariamente ¿qué color tiene la hoja en la planta? verde entonces ya está ya está en el huevo es un plato de comida que tiene varios colores y entre ellos en la planta ponemos chocos tomates remolacha cada uno es específico de una vitamina tiene más vitaminas que las otras entonces yo puedo hacer un plato completo ¿sí? y el hígado tenga muchos colores y si no, fíjense una milanesa con papá ¿qué está faltando? y verduras pongan un poquito salado bien ¿ok? seguido esto pero bueno ahora vamos a la carne con las gallinas tenemos los mismos colores y el agua de bebida toma la importancia igual o más que lo que dice el agua para la gallina tiene que ser potable el agua quiere decir que no fue ya desde hoy ni la agua agua de la gallina tiene que ser potable el agua tiene que ser el agua de bebé ¿ok? la calidad es igual después hay otra agua que está en los insumos pues ya hablabas de darle aceira ¿sí? aceira y otras verduras se las da pero no se las da con caramelo convencido se las doy bien ¿qué porcentaje de agua tiene? 60, 70 y 80% de agua entonces vos pesas en la balanza ¿sí? un kilo y en realidad le estás dando 800 gramos de agua más 200 gramos de fibra vitamina y glucosa ¿se entiende? es decir cuando vamos a hacer los cálculos no pongas un kilo de acel vos tenés que poner 200 gramos de verduras porque los 800 de esos no cuentan están tomados como agua de insumos lo mismo sucede cuando hacemos un cálculo de la parcela donde vamos a alargar la gallina es decir bueno el pasto está un polifítico lo he sembrado está todo bien y tiene 22 centímetros de alto y la gallina lo van a dejar de 3 de 4 de 5 centímetros hay una masa verde ¿sí? que hay que descontarle el agua y eso hay que contarlo como alimento dentro de los 115 120 gramos que tiene que comer la gallina ¿sí? yo le puedo dar 100 de balanceado y lo otro 20 de balanceado de la pan bien entonces donde hagamos cenizas es todo el alimento quemado lo que quedó son minerales solo minerales por eso se llama ceniza y de donde sale generalmente de la fibra de la proteína de todo lo que haría se quema y queda solamente la ceniza por eso tendrá fibra o fibra cruda fibra con gruta también suele dar para no confundir con energía lo le damos fibra cruda y lo que está en traquete y en traquete no nitrogenado son hidratos de carbono y aceites ¿sí? 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 bueno proteína gruta que nada a veces trabaja con la proteína bien una más ¿de dónde sacamos proteína? es lo más caro que tiene un alimento de ganancia en Argentina tenemos el mundo de proteína y energía que es maíz soja nosotros maíz soja para nosotros que es barato y tenemos industrias otros países francia hoy paga el maíz de hecho no importa si nosotros lo tenemos hace por el fútbol pero vos lo podés comprar con vecinos y le sacra el 10,5 ¿sí? ¿sí? ¿se entiende? es decir ¿pero qué hacemos nosotros con ese complejo maíz soja? lo transformamos en proteína de totalidad carne pijote cerdo carne y proteína de huevo ¿sí? ¿qué le hacemos? valor agregado es fácil vendemos y alimento más caro que maíz soja soja tres speller de soja de distintas empresas fabricantes de aceite ¿sí? esto es el pelo las sojas grano tienen 35 de proteína el esbel tiene 40 de proteína al sacarlo el aceite se comece esto se vende dos conejadas es de parte de las de la industria aceitera pero muy codiciador dos espeller más delito que se queda espeller de magia espeller de magia y espeller de pellet perdón esto está peleteado está hecho ya con un sorbente pellet de girasol ¿sí? estos dos de los dos juntos porque tienen mucha fibra nosotros vamos a hacer pollos parrilleros a este tratemos de no usar porque al tener fibra aumenta la velocidad del tracto digestivo y gran parte del alimento baláceo termina en la cama lo que yo quiero hacer es trancar el árbol entonces no le da nada ¿para las fibras de liquidación? si de hecho la fibra agua que sirve para la narina porque interviene mucho en el desarrollo y en el bienestar si querés de la cilia intestinal por eso hay un porcentaje de fibra que sí o sí tiene que tener gallina campo lo levanta del pasto en proteínas después te muestro las tapas cuando fabriquemos balanceado ahí vas a y después te la vas a llevar así que para jugar vos con la computadora entonces complejo soja para nosotros es muy bueno otro de los productos de la industria priorítica es la harina de carne siento probablemente tiene mucho olor a amoníaco porque se le menciona eso es harina de carne lo que se hace es en la industria frigorífica todo lo que es la brosa todo lo que es lo que no se vende como menudo digamos como hígado riñón etcétera etcétera la harina de pescado la harina de pescado los que viven cerca de Bahía Blanca hay una factoría muy grande el único problema que tiene la harina de pescado es que si nos excedemos en el porcentaje de proteína muy buena proteína y muy buena en fósforo que es lo que yo necesito para la cáscara del huevo pero tiene un pequeño detalle si nos excedemos le transfiere el sabor del pescado y si yo voy a comer un bizcocho de los conjuntos pescado avísame es decir guarda con excederse los que viven cerca de Bahía Blanca lo pueden si van a traer barrido de silo portofacial los ardejas garbanzos lentejas son todas legumbres tienen un pequeño detalle las habas también hay que desactivarla como la soja porque tiene un factor antitricinógeno que no hace que toda la digestión se acople y después viene harina de sangre que puede venir típida se usa para hacer morcillas o harina de vísceras de ave que sale también como su producto de la industria frigorífica la harina de plumas si la consiguen va a ser cara los frigoríficos se la venden a Chile porque entra dentro de el balanceado para los salmónidos entonces le sacan más plata vendiéndolo que introduciéndolo en los balanceos nuestros esto es un negocio bueno también le está mucho ¿y alguien lo vuelve? ¿se le va a volver? entonces estos son insumos proteínos hay otras cosas lo que la industria generalmente está usando es esto y otra de las cosas que está usando la industria y también para los perros para lo que es balanceado de perros y gatos es la gallina de descarte industrial ¿sí? esa gallina que está en jaula que ya no pone más ya el productor se la saca de encima va a balanceado de perros ¿sí? y si tiene buena calidad se usa también para balanceado de aguas ¿sí? sí ¿podríamos reutilizar los huevos la de pluma a ella? y que tenés que cocinarla deshidratarla y molerla ¿y la cáscara de huevo? sí es lo mismo es lo mismo sí la cáscara de huevo lo que tiene que vos lo podés poner en el horno se deshidrata y recién ahí ya molesta si va húmeda se contamina sí una pues el último proyecto es el árbol de roca soldado sí soldado negra ¿sí? ¿esos cómo serían? así me acuerdo de Holga de darle hay unos chicos en Córdoba que lo están haciendo y lo están haciendo sobre a frechillo de cebada directamente no con compost de 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 no, no, no o sea las matas las deshidratas las cosechas están en la jaula las cosechas las las podés matar las deshidratas las moles lo mismo lo mismo con las rampas y la gente se puede usar ¿no? sí pero guarda que la laundry puede tener muchas bacterias en el suelo tiene que tener cuidado de hecho mcdonald's no es un mito eso no después vamos todos presos mira una más fuentes energéticas obviamente el maíz van a ver que hay distintos maíces maíz blanco lo uso mucho a Europa se lo hace para humanos y si no cobran los maíces nosotros tenemos maíz maíz colorado ¿sí? se cuestan todas aquí básicamente maíz amarito nos conviene maíz colorado porque tiene más antociones antociones que le va a dar color a la tierra ¿sí? este tiene pero más y dos un producto es un producto de harinera esto es harina de maíz que se usa cuando se hace la ponienda esto cae al suelo lo barren y se vende para hacerlo nosotros se lo robamos y se lo robamos ¿sí? muy buen nivel energético y tiene muchos niveles de glúteos justamente y esto es una maravilla que se lo no lo tiene el trigo el grano de trigo tiene un cierto porcentaje de proteína pero lo tiene en el cariose o sea en el fruto la parte interna es ¿qué hace la industria? le saca la proteína y muele el almidón y que lo vende como harina ¿qué hace con toda la cáscara que saca de la proteína? que la vende como semitín o como afrechillo de trigo semitín esto o afrechillo de trigo depende del porcentaje de tamaño porque semitín o afrechillo el afrechillo nosotros lo consumimos como salvados de trigo sobre todo cuando andamos más de la intestina el médico te dice ¿qué hiciste comer? ya la di te has salvado bueno lo interesante de esto si bien tiene mucha energía concentró la proteína entonces se usa como energético pero tiene 14% yo le puedo deber comer a un animal en mantenimiento que un gallo o un replume solamente es decir cuarto parece una tabla pero es un excelente para los balances de trigo el afrechillo de trigo tiene 14% es muchísimo Mario Gómez el toro ajá que esté interesado en fabricar harina de mosca bueno eso hay unos chicos que están haciéndose en Córdoba yo ahora después me lo recordas y yo le paso a Olga o a vos dale ¿están haciendo eso? lo perdí Mario vos me los tenés acá al lado ya está entonces bien me desentiendo se lo pasan ustedes y qué pasa lo echamos de corro anda a visitarlo toma unos mates en clase necesitaban gente para comer no ya si lo tienen cerca yo sé que lo estaban haciendo porque hubo como una incubadora de empresa en la provincia en la ciudad de Córdoba mi hija participaron por el tema de una producción de aves de huevos y les enseñaron cómo armarlo cómo cómo llevarlo de empresa cómo sacar los números finales la parte de comercialización estrategias de mercado y estos chicos lo hicieron así que bueno si lo tienen acá cerca ahí ya le tomé los datos del mail después lo pasamos a las chicas gracias seguimos paso que otras cosas pasan cuando nosotros estamos en un momento de rutas cortadas etcétera en un momento se echó mano lo que había en los galpones entonces qué hicimos tuvimos que ver y ahora cuando veamos qué es GEDNA ver qué cosas tenían los productores en los campos que podían hacer por caminos internos porque la chuta no se podía salir entonces empezaron a encontrar que había en distintos lugares cosas bueno nos metimos en la tabla de FEDNA y a buscar qué provee cada uno de esos insumos que teníamos y cómo podíamos combinarlo para hacer un buen balanceado por todo uno de alma fuerte lo agarra la voy a nombrar la 125 y tenía cerdos en hotelería y se quedó sin no podían entrar los camiones con el balanceado entonces bueno empezó a echar mano de lo que había los vecinos y y después bueno hubo una sola cosa que es que saca los animales con 89, 90 kilos y los sacó con 120 kilos entonces el mercado también se lo sintió por eso pero sí pudo hablar con los vecinos y decirle que compro que teníamos todo que teníamos y pudimos pagar el balanceado con lo que hay en el banco otro de los insumos energéticos grasa o aceite vegetal suele haber aceites de estar ha habido años que se ha cosechado la soja verde algunos granos verdes esa clorofila pasa al aceite entonces sale un aceite verde el aceite de soja es amarillo brillante entonces no lo podían vender para humanos entonces se vendió para industria ¿está? ¿y la roja se meten al tiempo? o estás con la tolva girando mezclando y te vas echando lo bueno que tiene el aceite que también es secuestrante de polvillo si bien las gallinas no tienen rinitis que sí lo tiene el cerdo este el aceite aglomera partículas pequeñas entonces no te queda en todo ahora ahí yo te aguanto y te aguanto ahí va y te dije que nos vamos a ir el día de la noche están todos interesados y después se nos pasamos en la verdad minerales con chicas de otras para el calcio y esto no es mineral es cuando tenemos las gallinas a piso y no tienen acceso a páspuras nosotros compramos peles de alfalfa se viene peleando alfalfa seca molida y peleando nosotros lo hacemos es se compra en bolsa de 40 se estira a la moledora se desgrana de nuevo y esto se le agrega en ciertos procesos o sea publicado esto que provee vitaminas, minerales, fibra para una gallina que no sale pastoreo pero esto le va a dar color a la yema entonces guarda gallina piso no va pastoreo pero sale con yema colorada y esto es con chicas de otras y ahora después les digo cómo se hace la gallina de grueso para calcio esa es con chicas de otras para calcio si ahora si digan ¿qué es lo que no? 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 Esta es la verdad que hay habido una marcha. Y nos trae un plaza. Las fichas aprendidas de concilia de otra es la cabina de un plaza. Es una plaza deanstano. Bien, pues vení entonces el insumo de piranas de concilia, harina de hueso. Nosotros en Cólova tenemos el carromato de calcio mamiso que se llama Rolanda. pero ustedes pueden conseguir la carne molida, que es bastante grande. Bueno, está grabando el calcio. Sal, el sal, el floreo y el sodio son dos insumos que necesitamos porque intervienen en la parte metabólica. No están en el consumo que nosotros vamos a usar. El sal hay que poner entre 400 y 500 gramos, este, así en fin. Y después, suplemento vitamínico-mineral, para la industria, lo usan. Después vamos a tener ese conducto, vamos a definir eso porque que le hice núcleo a otra cosa. ¿Qué son? Minerales, digamos, se necesitan, pero en pequeñas cantidades, algunos coxiliotatos y algunas otras cosas que se van agregando, que depende de la empresa y depende de la etapa de la gallina o del pollo parrícedor, yo compro el suplemento vitamínico. Y se lo agrego pequeñas cantidades porque depende del marrete, 200 gramos, 300 gramos cada 100 kilos. Y con eso yo suplemento, por ejemplo, vitamina K, azufre, o sea, una serie de minerales que no están en estos insumos, que no son necesarios. Entonces, va al núcleo de campo. Suele venir también con algunos angiocinantes, vitamina E, bueno, otras cosas. Entonces, voy a ver que nosotros, como vamos a trabajar con gallinas a campo y a pastoreo, muchas veces tratamos de no gastar bastante. Si le dicen eso a muy poco, es porque lo va a levantar de tiempo. Si ven que el nivel de postura cayó, no se lo puede tomar. Fui bien a la barna bien. Comen de un núcleo y va a bajar. Lo que es pequeño y dulzurro que no lo están levantando. Si están sueltas, no se si no les explica. Pero guarda, el núcleo es una cosa. Hay mucha gente que le dice el núcleo al concentrado. No, 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 es eso. ¿Vos lo compré en una bolsa o un potillo? Sí, sí. Por eso. ¿Tenés que firmar un cheque blanco? Bien. Bien. Harina de hueso. Harina de hueso. ¿Es que? ¿Es hueso taxinado o no? ¿No? 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 ¿Por qué? ¿Paso? ¿Paso? ¿Entendido? ¿Paso? ¡Paso! ¿Y qué pasó? ¿Paso las cosas? ¿Paso? 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 Hay algunos caracoles. No me acuerdo eso, los caracoles no, es el hueso blanco que encuentro en mi cama. Y el hueso, vale. Una lata. Ahora sí pasó. Bueno, un eléctrico, un polvo que te queda, con los plazos, ¿es lo que vas a hacer? Echa. No, 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 no. No, 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 no. Fíjense cómo el hueso cambia la estructura, porque nosotros quemando el hueso se queman el vestido conectivo. Queda la célula calcita roja, con la calcita roja. Y después queda la ceniza de madera. La ceniza de madera la vamos a usar para agregarle a los pozos. ¿Vieron que el Zulma les pasó fotos de gallinas bañándose? Bien. Si nosotros le ponemos ceniza de madera a esos pozos, la gallina se baña y cuando la ceniza queda pegada a la piel, cambia el pH, al peoquillo no le gusta, y se va. Quiere decir que yo puedo sacar un parásito externo con ceniza. ¿Dónde? En los bañadores. ¿Está? La ropa de los pozos. La ropa de los pozos. Sí, sí. Se bañe. ¿Sí? ¿Sí? ¿No vas a hacer? ¿No vas? No está. Ceniza de madera es la célula que se hace y harina de hueso que esa porción de harina de hueso que era de los huesos que se ven alcanzó para 65 kilos de la célula. ¿Sí? 65. Lo tenemos en casa y fácil de hacer, nada, plata, se dijo que no es nada, y este... ¿Alguien va a hacer? Sí, eso. Dice, no, nada, sí. Tenemos a ver. Sí, mira. la moneda. la moneda. No, la moneda. La moneda. La moneda. Ahora te muestro una parte de balancero y ahí te digo por una de las cosas. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ¿qué? no se puede entender lo que te entiendo no, no, no no, no no, no acá en el caso se para, ahí no se, se para entonces esto va a la ponedora y esto va al cozo, a los bañaderos gracias gracias Hay una cosa que pasa, que con esto, si va mezclado, la cargina levanta la porción y la levanta, si está peleteado mucho, pero si no, empieza a elegir, si esto no le gusta, se puede hacer hasta cambiar de plancha al suelo, pacífica, pero a veces se mejora hacerlo en el comedero mezclado, entonces si uno levanta, te va a levantar. Y esto tiene además de cálculo, tiene poco. No más, gracias. No, 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 otra. Fábrica de balanza. La fábrica esta, que mía, en mi casa, hacemos 850 kilos por, y la cantina en ese momento comía 900 kilos por semana. Trabajando, hacíamos, el balanceado lo embolsábamos, lo cosíamos, lo esquivábamos para todas las semanas, y me quedaban 6 días y medio de la máquina ociosa. Después vamos a pintar, pero vamos a leer, maquinaria, y queda más, digamos, ya usamos un día y medio, y después queda ociosa. Está ahí. Sí, 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 sí. Pero podemos seguir trabajando en el plan ancial. Y, ¿a quién? A los conocidos. ¿Ok? Es decir, si a mí me da... No vi la foto. Entonces, el que pide balanceado, está participando de un cambio sur al proyecto. Sí, debe salir a comprarle a ti. No, no, no. Inversión. Una moledora. Tachos para los insumos. Y no es... ¿Una balanza? ¿Eh? Es una lógicora. No, es Ronald. O sea, no está en eso. Pero... Sí, claro. El que pone... La blanda de un sentido. Sí, porque es como... Ajá. ¿Qué te llamas? ¿Y la laranja? La laranja. La laranja. La tenía con eléctrica y... Ahora es como... Ajá. ¿De qué? ¿De 6 dólares? Sí, porque me puso para el chimáquilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué es lo que pasa? Yo... Bueno. Una balanza, esta pesa está a 100 kilos. Y es la que me va a permitir, con un tacho de pintura de vente, ir midiendo todos los insumos que voy a meter, ahora sí, a una mezcladora, trompito, que le sacamos la rueda, le cambiamos el eje para poderla trabajar en forma horizontal. Y a la tapa, va con el fleje de un tacho de miel, la tapa tiene un fleje, se lo corta, se lo perfora y le cosen, o le cosen, yo cosí una lona, le cosen la tapa y la trabajo horizontal. ¿Para qué? Si la trabajamos como si fuera de albañil. Queda la parte fina abajo y la parte gruesa arriba, es lo que se llama la desme. Entonces, si la trabajamos horizontal, se mezcla para esta pieza. Y después acá, se alcanza a ver nada más que una pestañita, son dos aros de llanta de moto, con tres hierros del ocho soldado, y una plancha de galvanizado. Entonces, con tres clavos, se cuelga la bolsa por el lado de ahí, se descarta, se cosen. Entonces, hacíamos bolsa de treinta y dos. ¿Está la mezcla? ¿Está la siete? Fin de la presentación. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, aquí, ¿ah, dentro de la pregunta? ¿Mira la balanza que tenía? ¿Sí, no? ¿Está ahí, mami? ¿Ahí? ¿Eh? ¿Ahí? Hasta que nos compramos la balanza, la... ¿Tenemos la balanza romana con una bolsa? Y ahí, pesábamos todo, y abajo. Con eso hacemos el balazo. ¿Ves? Ahí vuelve, ahí vuelve. De hecho, la podemos usar a la misma, siempre. Nada más que la podemos usar, que la adrillo. Pero lo que pasa es que yo le hice esto a la pilar. Acá, venían los dos, los dos pilares para tener la pieza. Acá estaban las ruedas, y esto, es lo que iba a aparecer con todas las otras. Entonces, como tiene el eje acá, con la palanca, trabaja y trabaja, no sosteniendo la pieza. Con el caballito, parábamos, sacamos la palanca, bajamos la bolsa. Coses la bolsa, y la activas. Y haces otra. ¿Cuánto en la pieza de la cinta? ¿Cuánto en la pieza de la cinta? Sí, no, hace una pieza de la cinta. ¿Qué divina? La vacuna es la que está la vacuna, la que está la vacuna, la que está la vacuna, todo el vacuna, fíjense en los residuos, son todos tachos. Si nosotros empezamos, 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 vamos a diseñar a la acción. ¿Cuál es como el Excel? ¿Cuál es como el Excel? Si tenemos que hacer una toda la acción que empieza a complicarse, empiezan a copiar la aromática, empiezan a copiarlo, lo dejamos con una noche entera y se empiezan a copiarlo. A la mañana siguiente, vamos a poner los bochites, antes que las gallinas se despiertan. Entonces le saco el salto. Me olvido que hay gente del otro lado. ¿Cómo hacemos con los pollitos bebés? Como en un pollito no va a haber agua. Entonces tenemos que jugar un rato con ellos. Cuando recién llegan, tocamos y sale agua. Y en el mundo de los pollitos son además muy curiosos. Entonces, en cuanto uno alcanzó a tomar agua, descubrió esto, lo otro viene y copia. Empiezan a distribuir agua a partir del momento. Si uno le pasó una foto del pollito que levantaba a 60 grados para facilitarle la toma. Si ustedes se fijan, las gallinas tienen la balba superior como una cuchara. Hunden el pico en el agua, levantan y recién tragan. Pues nosotros le facilitamos el trabajo. Se lo ponemos justo a la altura para que tome agua sin tener que levantar, sin tener que agacharse. Si. Si. Pero vamos que. Lo que es bueno es que a medida que el pollito va a crecer con la bombita. Va creciendo, te lo voy a llevar. Para mantener siempre el ritmo. No. Entonces, la gallinita primero. Después la respiría. Ya con la gallina adulta. Directamente a la altura del ojo. Para que. Llega el testico. Que tome agua. ¿Cómo regulamos la presión a la derecha? Esto trabaja. A muy baja presión. Si lo ponemos directamente al tanque de la casa. Cuando tocan, sale tan fuerte. Se asusta. Y muchas veces la gallina termina con los pechos mojados. Justamente por eso. Exacto yo. Entonces, ¿qué hace? Lo ponemos a 70 centímetros. De. 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 una carácter de minería, esta la sacamos, entonces una cuestión de competencia y dominancia, 30 mil, 35, 40 mil, pero no va a ser, otra de las fotos que hemos conseguido, porque estos son a veces complicados, cuando están en un sábado, entonces los han conseguido estos, que ahora se están fabricando, una empresa de Córdoba, pero la hizo, todo que está para acá, la parte de otro, si lo busqué, no fui a Francia, no fui a Francia, si coloca, y dice, es que es la otra cosa, la gente tiene una fecha, entonces el agua en la mano, sale por acá, cuando el agua sube, y dice, es que no tiene la ley, que no ha habilitado, no tiene la ley, y es que sí, es que sí, es que tampoco se nosotros, podemos ver que no se nosotros, Gracias. 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 Este sistema lo bueno que tiene es que evita las novas. Porque no hay agua, no hay agua, se pica abajo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pues juegan mucho las líneas con agua. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Un pico cada uno. ¿Perdón? Un pico cada uno, cada dos. A treinta centímetros. Voy a ponerlo a cuarenta. ¿Levantela? ¿Para qué no puede que estas tres? Y eso así. A ver. Trato de mantenerlo en la cama, digamos. No tengo nada que ver. Se va a hacer un poco. Está muy a medio del nivel. No, es porque. La pared es la parte. Pero es el chapa. Fíjense. Primero, la otra. Que no tenga demasiada presión. Y la otra. Voy a venir con esto. A ver si vos entiendes. Paz, pa. Esto es un incidente que vos controles. Si estás, pa. Es porque saca de esto. Seguramente está el otro. Saca de noche. Saca de noche. Es como una noche final. Pero son tan diseñados. Para que no tome. Nosotros pasamos la presión. Por. 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 coverage. Por fin, el otro. Y tenemos con el problema de agua. Entonces, pulsamos eso. Vas con la patבתita. Sí. Y llegamos la berebocición. De ahí a la procedencia. Con un tacho de pintura de 10. Que tiene tapaz. Que Thomas. De p . Y si tienen que hacer patrillero. que al mismo tacho le ponen tres picos para abajo, lo llenas de agua, lo ponen a la tapa y va subiendo el tacho y ponen las aguas solamente en un tacho, le piden recargar, pero si nosotros la instalación de agua sale del tanto de la casa, de esa pochiquita, y ahí baja la presión, le piden 70 centímetros, que por ahí a ese tachito le pones tres cuatro o cinco plavos, bajando de agua, ¿y eso lo dice así? No, estoy hablando de la altura del pelo de agua, así que el borde del agua al pico, 70, 80, 80. ¿El borde de cuando está lleno está? Sí. ¿Cuando empieza el agua? Bueno, está lleno, es el contacto del agua con el aire, bueno, es lo que se llama el pelo de agua, de ahí hasta el pico se te hace. Después empieza a mucha presión. Pedro, con las cuatro menos cuatro. ¿No? Sí. Aviso con las dudas. Vamos a cortito. Bien. Materiales. Materiales. Esto es. Hayas. Hayas. Lo que estamos usando para la parte de la tierra. Para que nace el padrón. Para los patios. No, la de las militares siempre. Y está ocho en la tierra. punto más barato que la silizonda si ustedes ven la textura es parecida a la tela de la roja si 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 en la gana y para arriba se va a ver para que entre el palomador esto es lo más barato en el mundo de hecho nosotros vamos a preguntar nada y está bien otra cosa si si ponemos la planilla de alimento y la de acá de acá ¿Eh? ¿Mucho? ¿Un poquito más? Espera, espera, aquí lo comparto en el Zoom, que todavía no... ¿Dónde está? Ahora me voy a estar compartiendo. Bueno, el grupo de... Dani, ¿no lo hicimos? ¿Sabes? Sí. Todos los años la modificamos un poquito. Andate, pero... No sé si están viendo los chicos acá. ¿Esto es bien? Sí, decía uno para Gustavo. Acá... Pero esta tiene aumentada la monedicosis. Todos los años la modificamos. Sí, Adriana, ¿querés hacer una consulta? He levantado la mano. Bien. ¿Adriana? Sí, espero. No, disculpen, apreté sin querer. Ah, bien, bien. No, levanté la mano, ya como del perro y vos se lo tomé. No, pero... ¿Están viendo ahí la gente que está virtual? ¿La planilla de Excel? Sí, se ve perfecto. Bien. No te cargas. ¿Te voy a qué? Cargas. Bueno, esto es un trabajo que hacemos permanente desde el año 2006, con una compañera de trabajo, en la compañera de trabajo, donde tomamos un sistema muy activo, que se hacen los cánceres de los cánceres de los cánceres de los cánceres? Bueno, gracias a Dios apareció la planilla de Excel. Entonces, lo pasamos a Excel y empezamos a trabajar. Desde 2006 a este año, este año le hemos modificado cosas. Por ejemplo, en los periodistas de Barrilleros, estuvimos tomando una sala de Brasil, y tienen algunos 05, 07, por ser la que es la que es la que es la que nosotros, que nosotros tomamos IAPENA, IMPTC, que estudiamos productos de la Bacana argentina, Pero, nos convenció más de Brasil, así que tenemos un poquito diferente de esa parte. ¿En qué pasa? ¿Dónde se va a pasar? ¿Manual de Buston? Ahí se va a encontrar cómo sucede esto. Son diez reglas, no lo tengo para hacer. Lo que sería tener una secuencia de pasos. Los cálculos, que eso, ya lo vamos a pasar a ver para mostrarlo. Y después tienen, ¿Dónde conseguir el consumo de TETA? Esto no es lo que vamos a tratar de TETA. TETA es una fundación de panodal, de decisiones. Y trabaja con la universidad. Entonces, el TETA es esa. TETA tiene para todos. Los tiras, pavos, con hijos, con hijos, con hijos, con cerdo. Entonces, si niños, no, 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 no. Pero la nariz ya tiene que ser grande, no, 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 no. Esos insumos proteicos tienen en España, en España, en España, en España, en España. Entonces, buscamos, ¿qué es lo que tenemos nosotros en Argentina? Y le vamos a colocar, le vamos a ver dónde, los valores que yo voy a necesitar para hacer el cálculo de balancias. Y te va a colocar. Fíjense, la cantidad de cosas que ellos han ido recopilando, y entre ellos están los cerebrales de balancias. ¿Cuántas? Aceites. En el aceite. Son todos los aceites. Y yo creo que es más importante acá en el aceite, es cuál es el aceite. ¿Bien? O sea, ahí, para compras. En el que me damos, ¿bien? Cuándo, y la generación de los tiros de los tiros de los tiros de los tiros. No, cuando está esa aceita. O sea, la de que, a ver, esa aceita es como para hablar. El aceite es de pedro. Si pedro es de coche. Y el cebo es de la aceita. Si lo usamos. Si pedidos. Bueno, al principio, el aceite es de la ropa. Si pedidos. ¿Qué cosas hay en el mercado? Si, bueno, si va a faltar algo, no te gusta mucho el industria, ¿cuánto no? Calcio y foco, ¿cuándo? Calcio y foco, ¿de dónde podemos sacar calcio y foco? ¿Cuándo hay la marina? Ya, bueno. El cebo es de la leche, ¿por qué? Pero, vamos a ver. Consigliere otra, pues, y... ¿Cuándo hay que hacer la línea de foco? Sí. Pero tenemos que dar un lado. La entrada de la realidad. Bueno, ya tiene un punto para saber. Ahora sí, volvete. Ah, por calcio. Ah, por calcio. Bien. Bueno. Bien. Aquí, claro, 25. ¿Más? A 25. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bien. Bueno. Fíjense. Conta de cuatro partes. Espera. ¿Se ve ahí? Los que tienen colores arriba, de dónde vamos a trabajar nosotros. La segunda capilla, la segunda parte, la segunda más abajo. Esa, es donde están las categorías de ponedores barriceros y las mismas misiones. Los referimientos. Es la detención. La que sigue es los insumos que yo conseguí y lo que me provee cada insumos que los saco de la tabla del reto. Y la cuarta es donde se realizan las partes. Esa no la toma. La otra la pueden continuar. Si lo modifica, siempre, como el presidente va a caer en el centro, yo no sabía que lo enseñaban, que tengo que ir en el orden. Cuando yo agrego algo, se me corre todo el trabajo. ¿Sí? Pero los ejercicios matemáticos también se corren. O sea, que no hay problema. Se asustan. No pueden hacer parecer a los demás. Lo que sí no podemos usar a alguien de peso, a alguien de carne para hacer un filólogo. Pero sí pueden buscar con el tema de la marca logra. ¿Está? Para. Sí, realmente. ¿Qué más? Bien. Repetimientos. Fíjense. Ya que van a un fabriciero de industria y de cuatro o cinco de industria. ¿Está bien? Cuando hablamos de Pablo, la mano, iniciador, que se pone de obra, porque usted le va a dar un pre-iniciador de Pablo. ¿Ya? ¿Qué más? Es decir, yo te quiero buscar cuál es el periodismo de Pablo para él, se graba. Y cuando hay un balancero de eso, yo te voy a contar a eso. ¿Sí? Pero el Estado suele tener hasta siete alimentos. Teremos. ¿Cuál? ¿Eres? Miren. Partillero de cero a catorce días. Partillero de 15 a 28 días. Partillero de 29 a 42 días. Partillero de 43 a 44 días. ¿Ok? O sea, hay cuatro que se vayan a 45 días, cuatro que se vayan a 45 días, que se vayan a 42 días. La diferencia más grande que hay en estos cuatro alimentos es que en este último no puede haber antibióticos que no se vayan a conseguir porque yo necesito que todos los químicos que le dan a estos alimentos que en estos tres alimentos sean metabolizados antes de ir a la maestra. Que no haya antibióticos en el campo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si vos vas a vender si vos vas a vender unificas todo y lo sacas como un pomerio. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Para qué ser iniciado? ¿Para qué ser? Pero si vos querés deficienciar el consumo el costo vos vas a trabajar en guapas mirá 20% de proteína y 17,5%. Si vos haces un terminado con 20% y necesitas 17,5% estás perdiendo 2.000 de proteína. ¿Se entiendes? ¿Pues bien? Si vos querés indústria en todo. ¿Pues bien? Si vos querés al campo podés hacer 100%. ¿Por qué? de 7 semanas hay un problema del cliente. De 8 a 11 semanas alimento del cliente pero postura ¿Sí? De 12 semanas a 18 y postura a partir de la semana de 18 o de 5% de postura hasta la edición de acertura para los pico postura hasta la semana 40 y nosotros con los salientes tiempo fase 1 fase 2 recuperar pesada para soltar una seguridad de cambio de origen y por ahora es la piche decimos a piche estamos diciendo un poco bajo y esto podemos ver si puede ser por más o sin factura con el tema de la alfa pero ya bueno compadres un fase 1 que es 16% de 2800 pero cuando lo repito es 6-5 porque no hay que tener 6-5 10% de la alfa una gallina enjaura no cambia se entiende si cada categoría o cada estado de la gallina tiene que ser si yo una gallina enjaura 2-2 lo que es el índice en el teto engorda si engorda también no porque toda la parte hormonal cree que está en el invierno si engorda 2 se comió todo lo que no es lo que no es utilizar por ejemplo el tipo postura fase 1 fase 2 en cada uno y utilizar solamente una fórmula para poder al solo postura y con todo el sexo solo postura si recuerda una hora más suponía que entre eso pero vos podés entrar con un solo grande entrar con un tipo postura si tiene la visión de postura porque tiene una máquina con los huevos entonces no están necesitando proteína pero cuando ya se estabilizó pero en el pico postura no te conviene no me interno un poquito de energía si está pisos si está pisos por eso es por eso vamos bien para para cualquier para carrer también porque no carreros 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 o carreros que llevan a 90 días paella 75 no 10 o hasta paella no 40 de estar metiendo calcones abiertos que es animales por tu cuadro realmente por todo hasta que si saben animales por tu te vos esto bien no es solo vos tenés el delimento para carreros así lo agregamos ahora si lo tenés ya no este chico se va de mucho bueno cómo funciona esto lo vamos a hacer bien sobre la categoría que estamos por ejemplo preposura que van en un momento que vamos a tan como ven o bien corta siempre teniendo un bacano dos para y y pero pues quiere bien se ya mueve o que derecho o que o que más la de la su o que gato Gracias. ¿Este más? Más grana, más chica. Bueno. Ahora, vamos a ver. ¿Para qué pedimos? Acá se van a resolver las cosas. Y ahora, tiene todo como insultos. Es decir, división por cero. Ya cae. Acá hay un cero. Entonces, todo divide el potente y el valor. Y no tanto un cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo digo, es rico. Tanto de proteína, tanto de medicina, energía metabólica, en un caso, ojo disponible. Acuérdense que la pastura tiene calor. Si no le ponemos una enzima, no le ponemos una enzima. A la pastura, por lo tanto, vamos a trabajar con un cojo disponible. Pero sepan que hay un cojo. Traen la pastura que no lo tenemos. No lo tenemos. Metionina, cifina, critofano, fibra y grasa. Esta grasa no sirve. El tema de la silla del sistema de transporte. Bueno. Vamos a ir dentro de dos cosas. Entonces, baja tiempo acá. Y me va a bajar. Ah, y me va a bajar. vamos a hacer entonces ¿qué tenemos aquí? ¿el campo? si es blanco, ok, si es rojo ok, si es verde maíz ¿cuál es 10 kilos? el maíz porque yo lo veo ahí grande y acá no lo veo ni ¿cuál es 10 ahí? 10 acá bien ¿verdad? fíjense, yo he empezado a resolver hay cosas que no quiere decir que está faltando sí, porque yo le ponía solamente maíz yo le doy maíz no le alcanza entonces tiene un tela que le manda otra cosa ponen dos kilos de sopa dos de pelo de sopa sí, sí, sí fíjense cómo mejorar un montón de cosas si aquí agregándole el espectro que le dicen si esto 17 tengo un campo si consigo harina de sangre ponenle una tengo 19 necesito 17 fácil se puede ir corrigiendo con lo poco normal me está pagando calcio un poco lo mismo ¿de dónde saco? de la harina de hueso ¿por qué? porque acá si yo busco harina de hueso tiene calcio ¿por qué? si yo busco con silla de hueso tiene calcio solo entonces ¿por qué hago eso? ¿por qué? pero tengo una salada en el cielo entonces la harina de hueso ¿por qué? el verde ponele ¿cómo está pagando? a batata ponele dos kilos miren se nos baja un poquito de proteína se nos baja porque tenemos un poco de 1 o 2% de la hora si me arreglo una acción más tarde pasé necesito de bajo de 1 o 12 y cuando la harina de hueso viene de 2 cuando viene de 2 estoy cortado pero necesito de bajo como muerto tengo 2 23 algún caracolito todo lo demás está bien 17 tengo 17 de repito y sin experimentos pasados energía 2 1900 necesito geld 5% 6% Ankara ¿qué hago? yo pongo los precios del día hago otro balanceo con otros dos precios del día el mismo en abajo practiquenlo con los otros y si van a hacer por ejemplo que llegan a categorías acá agrega que hay de 52 y agrega todas las categorías de cero si van a hacer kilo todas las categorías pero no pueden usar aquí en casa esto es para ser balanceados entonces lo diseñan cuando ya tienen el precio que quieren ya saben que es que es lo que van a hacer y va el otro le agrega la sal por más 100 y 500 gramos ya tenemos 14 kilos así que de sal por él es 0.06 0.06 0.06 ¿cuál es el pongo? 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 si voy a usar alfalfa porque la gatina está en la piso pero no está pastoreando no me puedo pasar de tener posible el alfalfa pugna y el pito de trozos si estoy en poledora le pongo un litro de estrógeno y se me viene abajo a la piso ¿entiendes? si hay hay cosas que tienen que pierden el sorbo no más del 10% que es el energético porque el sorbo es a árbol si es un momento que a la gatina no le gusta y no le gusta pues no pasa ese valor y ahí la inventada se transfiere o el olor al sabor al tema ya le estamos a la gatina al sabor uno que lo tiene él le dice que va a la mezcla 71 kilos 220 gramos de maíz 14,22 de soja 7 kilos de harina de sangre perdón de carne 7 kilos de harina de hueso 430 gramos de sal de soja 100 kilos de soja de 100 kilos puede ir con él con pata hasta tiene una pata de acción cuando en la parte de parche hay algunos animo acero también vienen los aminoácidos, acá me va a decir cuántos gramos de aminoácidos por aminoácidos, pero con eso concreto, no hace falta de propósito, bueno, te la paso a vos, ¿no le agrega? Dale, ¿quién sabe el segundo? ¿Ah? Felicizar, mira, la misma que usaba una más, ¿no? Pero yo necesito un globo del sol, ¿no? Para saber de salvo, porque necesito un globo del sol, ¿sí? De la parte de tabolo, sobre todo en la parte de sangre. Gracias. 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 Pues tuve una fuente, o así socorrante. Puedo pasar así socorrante sin tomarles cuáles sino por esto que con esto que la llama socorrante... ¿Pero si no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.